Soy la oreja del señor, hombre en comunicación Un cuervito allá en la sierra, protejo y una barrera Atento yo de los radios, así no muy fácil llega Checo yo bien el camino, que esté libre del peligro No tendré muchas acciones, tengo una muy importante Por si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra Allá en San José de Caña, entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo, al orden señor barrera Música Desde que estoy con el viejo, los guachos nunca he topado Gracias al entendimiento, que le tengo yo a los radios Le calculo bien el tiempo, cuando llegan ya no estamos Saludo a todo el equipo, pal balas y pal guachito Compadre cincuenta y ocho, sabe bien que yo lo estimo Pa' mi compadre igual cabo, aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto, como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra, zonas de no en la pechera Veintisiete por el radio, a la orden cambio y fuera Música